Bueno, seguimos con más federalísimas y con más invitadas. Le vamos a dar la bienvenida a ella, Alejandra Mejana, porque se viene la Feria Internacional de Arte A362. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Gracias por estar acá. Muy bien, muy bien. Buenos días, buenos mañanos. Bien, estoy muy bien, muy contenta. Y sobre todo poder compartir ahora la noticia o contarles, poder contarles un poquito de nuestra Feria A362 que estamos preparando en el Club Social. ¿Por qué A362? A362, ¿por qué es el nombre? ¿Por qué el nombre? Bueno, todas las Ferias de Arte que están activas dentro del mundo siempre refieren el lugar, el territorio donde se desarrollan. Y nosotros queríamos encontrar un nombre que, bueno, que se corriera un poquito de ese lugar, pero que también siguiera esos cánones. Así fue que el año pasado hicimos 3.500 Feria de Arte en el Club Social y refiriendo al código postal. Y como ya no nos mandamos cartitas, el cartero llega poco a casa, sino que usamos más bien todo el mundo de la comunicación virtual, dijimos, bueno, hora de evolucionar. Y nos fuimos a este nombre, ¿no? A362, que es nuestro código telefónico. Exactamente. Entonces, bueno, A de Arte, ¿no? Y de poder también generar esta invitación a decir, bueno, A362, ¿no? Nuestra Feria de Arte. Y de identidad también, ¿no? A también, está muy lindo. Así es. Bueno, ¿y hace cuánto venís organizando este evento, Ale? Mira, venimos trabajando, somos un equipo que estamos trabajando ya hace un año. O sea, hace un año en particular con esta feria, ¿no? Claro, que se va a llevar a cabo este fin de semana del 13 al 15 de octubre. Pero venimos trabajando desde el Club Social ya hace varios años, ¿no? En las ferias de arte, en la propuesta, en la agenda cultural de la ciudad, de generar una buena propuesta. O sea, también en un trabajo de identidad del club, de que pueda ser una oferta, una propuesta fuerte, en todo lo que tiene que ver como un espacio donde el arte pueda ser disfrutado. Exactamente. Básicamente. Y la sociedad de resistencia, ¿responde a estos eventos? Sí, responde, responde y viene creyendo con la respuesta, ¿no? Tal vez cuando arrancamos con estos proyectos, no era tanta la concurrencia. Pero eso viene creciendo año a año, tanto con la Feria de Arte como los ciclos de música. Existe un ciclo en, y acá me salgo un poquito de la feria, un ciclo en el club que se llama Sonidos en la Mansión, ¿no? Música moderna, DJs, DJs, distintos estilos, ¿no? Entonces, bueno, fuimos trabajando esto hace tiempo de enriquecer y de poder tener una carcelera más firme, más constante dentro del club. Ahora, puntualmente con la Feria, que venimos trabajando en una progresión, en un momento se hacían exhibiciones, se reunían los artistas, en un momento tuvo el nombre de Somos Arte, luego la llamamos 3.500 el año pasado. Y bueno, ahora... A362. Y alguien, ¿qué se va a ver, qué se va a encontrar a gente en este fin de semana, en la Feria? Bien, este fin de semana se va a encontrar con artistas contemporáneos de todo el norte grande, de resistencia, del interior, del Chaco, de la provincia, de Formosa, de Misiones, de Corrientes. La vecina provincia también trabajando muy codo a codo y acompañándonos. Hermosísimo, la verdad que una experiencia maravillosa. Qué lindo. Y también paradigmática, significativa, ¿no? De decir, bueno, en este caso son los artistas, pero que también nos están mostrando cómo podemos reunirnos, hacer cosas juntos, ¿no? Y disfrutar de lo que va a haberse este fin de semana. Te decía que va a haber artistas de todo el norte grande, incluso de Paraguay. Ah, mirá. Ah, qué lindo. Exactamente. Viste que Paraguay, como para nosotros, es como una... Acá vecinos somos una provincia más, ¿viste? Exactamente. Sí, 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 sí. Así es, así es. Bueno, también teníamos invitados de Brasil, pero no pudieron llegar. Pero bueno, nuestra idea es poder decir que toda esta zona del continente pueda encontrar en resistencia un espacio donde mostrar su arte. Y no solo van a estar artistas plásticos, sino también artistas sonoros, ¿no? Porque habilitamos el patio que está contiguo al estacionamiento, que está contiguo al club. Sí, muy lindo el patio. Muy lindo el patio. Exactamente. Bueno, también se suma a esta propuesta, ¿no? De la Feria de Arte, donde van a poder encontrar todos los días una banda diferente. Qué lindo. Conciertos de DJs, artistas sonoros, como les decía, que también es algo como novedoso dentro del... O sea, está todo enganchado también de lo que es el arte en sí, todo. Así es. Lo que es el dibujo de artista plásticos. Así es, exactamente. ¿Y quiénes están trabajando detrás de todo? Porque detrás de toda organización siempre hay un equipo de gente que se encarga de los detalles, de decir, bueno, a ver, organicemos. ¿Quiénes están trabajando ahí? Así es. Bueno, hay un comité ejecutivo en el cual está la presidenta del club, Marilyn Cristofani. También el arquitecto Nicolini. ¿Quién ahora? Y después hay un comité de colaboradores que también hace varios meses vienen poniendo su tiempo y adhonoren realmente solo por el compromiso de este proyecto, ¿no? Que están Fabián Guirado, Ana María Goicochea, Patricia Reschini, no me quiero olvidar de nadie, Olivia Gober, bueno. Bueno, no importa, bueno. Hasta ahí está bien, no importa. Y después, y algo súper importante, súper importante que realmente le pone el estilo, el detalle, es el acompañamiento de Daniel Fischer, que es también arquitecto, pero es curador, ¿no? Una persona idónea y también de trayectoria y de reconocimiento en el medio e internacionalmente. Y esta feria, Alejandra, justamente es una feria distinta a las otras ferias. ¿Por qué? Y es distinta, ¿por qué? Por un lado, porque buscamos también destacar, darle un lugar de relevancia al arte originario, al arte de nuestro lugar, de nuestra zona, de las etnias que nos habitaron, ¿no? En un principio. Como poder tomar también toda esa fuerza del origen y poder detenernos en esta feria porque van a estar maestras artesanas durante la feria mostrándonos cómo hacen su trabajo, cómo realizan su trabajo y su arte, ¿no? Qué lindo eso. Entonces, nos parecía muy importante, digamos, lo vertebral de esta feria, que la gente pueda detenerse, por supuesto que a compartir con ellas, a verlas en su tarea, ¿no? Y es una feria donde la gente va a poder adquirir las obras también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eso es lo más importante de la feria, ¿no? Exactamente. Así es, porque es para poder, bueno, vender arte, ¿no? Y la gente compra, va, ¿cómo va la gente con eso, digamos? Bien. El público en sí, digamos. Sí, 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 sí. En eso también venimos como en un punto de evolución. Venimos marcando en crecimiento, ¿no? Se nota, eso está muy bueno. Exactamente. Porque acontece aquí en nuestra ciudad que nosotros estamos habituados a ver el arte en nuestras calles, sabemos de las exposiciones, incluso algo muy curioso, la concurrencia que hay a las exposiciones de arte aquí es como raro, ¿no? Claro. De que haya concurrencia. Exactamente. Que haya concurrencia, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, digo, para nosotros es natural que el arte esté en nuestro aire. Vos sabés que me hiciste acordar algo porque eso generalmente pasa en ciudades un poco más chicas, ¿no? Porque cuando uno viaja a otro lugar, los museos, los lugares donde hay obras de arte son muy recorridos, son muy visitados. Tuve la oportunidad el fin de semana de estar en el Museo de la Recoleta y llevan a los chicos de los colegios. De verdad. Entonces, más allá de todos los turistas que hacen las visitas, diríamos, pero los chicos. Y tienen sus distintas salas donde pueden sentarse, me voy yo, me siento, tengo ganas de pintar, pinto, tengo ganas de escribir, escribo, ¿me entendés? Entonces, qué bueno que estaría que también acá se logre eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Sería reinteresante y me encanta que compartas eso que te tocó vivir. Dos cositas quiero terminar y ya te sumo algo a esa cuestión. Es que en esta habitualidad que tenemos del arte, nos falta reforzar ese tramo de la comercialización del arte, que es uno de los objetivos de la feria, primordiales, ¿no? Es decir, bueno, cómo crecemos en comprar arte, en invertir en arte, en que el arte no solo esté en las calles, sino también esté en nuestra casa, sea parte de nuestro hábitat interior, para poder convivir con toda la gracia y la riqueza que el arte tiene y trae a la vida de las personas, ¿no? Por esto que vos comentabas, ¿no? Nunca podemos dimensionar cuánto puede fecundar el arte cuando le permitimos convivir y dialogar en lo cotidiano, ¿no? Cuando nos preparamos un mate, cuando estamos escribiendo, cuando hacemos nuestros trabajos, entonces, bueno, algo que quiere esta feria incentivar, cultivar y que la gente se empiece a abrir a esa posibilidad es esto, ¿no? A invertir arte, no solo al hecho de comprar arte, ¿no? Pero sí a darse el lugar y la oportunidad de que el arte conviva con ellos en lo cotidiano, en lo íntimo, ¿no? Y volviendo a lo otro, de que en esta cuestión, por ejemplo, de que los niños conviven y les damos espacio para interactuar, también en la feria pensamos en eso, ¿no? Ah, qué bueno. Está bueno. Exactamente. Y están trabajando con nosotros del Jardín de Artes, Valeria Shanton, que está a cargo de esa institución y el puente con Laura Estrugo, la psicóloga Laura Estrugo, generando actividades tanto para los adultos mayores como para la infancia con el arte, ¿no? Por separado y después también hay predispuestas, actividades de interacción de ambos. Qué bueno, eso me encanta. La primera infancia y la tercera edad que se junten, que articulen. Exactamente. Y justamente son dos etapas de la vida donde es como que se disfruta más del arte, de la música, de la cultura, porque en la edad esta de los niños justamente es donde el arte a ellos, vos les das hojas, les das color y a los chicos hacen maravillas. Hacen cosas maravillosas. Así es, así es. Y donde, digo, podemos ver la pureza, ¿no? De lo que somos, ¿no? Porque más de una vez interactuando con los niños, si uno puede conectar con eso, ese niño interior, el de cada uno, también se conectó con ese otro niño, ¿no? Y bueno, eso sucede en cosas hermosas. Y lo mismo los adultos mayores, ¿no? Los abuelos. Así es, así es. Bueno, Ale, agradecerte tu presencia para venir a socializar y contarnos esto que va a estar sucediendo este fin de semana. Recordarnos el día, los días, por favor, el lugar para la gente que nos está mirando desde otro lugar. Perfecto, perfecto. Bueno, los días son 13, 14, 15 de octubre. Este fin de semana. Fin de semana del Día de la Madre. Fin de semana del Día de la Madre. Los esperamos en el Club Social y con la posibilidad de poder adquirir arte, también con tarjeta tuya, que vamos a tener tres cuotas. Bien, eso, qué bueno. Sí, sin intereses. Muy bien, entrada gratis, ¿no? Entrada gratis, exactamente. Muy bien. Gracias por recordarlo. ¿El público cuándo puede acceder al lugar? A la feria, desde las 17 a 20. La feria abre de 17 horas el viernes 13 de octubre. Bien. Ese día arranca así. Ya, pues te hace cuenta de todo. Así es. Música, arte, de todo. Comida. Ah, también. Comida también porque hay un patio para comida. Estamos preparando delicatese. No te lo pido. Así es. No puede faltar nunca la comida, ¿no es cierto? No, no, no. Con estos eventos sociales, culturales, la comida y la música no puede faltar nunca. Así es. Me encanta esa fusión. Ay, a mí también, a mí también. Mucho de esto para este fin de semana. Gracias, gracias. Y bueno, los esperamos, los esperamos. Exactamente. Usted va a hacer lo suyo. Lo propio, diríamos. Nosotros tenemos el momento tarot acá. Ah, qué lindo. A ver, hace rato que no estamos escuchando nada. Así que vamos a ver qué pasa. A ver con las cartas. ¿Qué te deparan? Vamos con el momento tarot. ¿Eh? A ver qué dicen estas cartas. A ver, a ver, a ver. Creo que dije cualquier carta que busquera abajo, en medio, arriba. A ver, a ver. Muy bien. La carta que te tocó es el número 38. No te asustes porque parece que me como que miedo, pero no, no es malo. Ángeles de la muerte. Pero no te asustes. No, no, no. Esta carta te representa como que es muy bueno. ¿De qué si no sos vos? Géminis. Géminis. Sos cambiante, mamita. Viste que sos Géminis, frío, calor, frío, calor, frío. Parece que hay que relacionar trucho, ¿viste? Mi amor, soy una mujer muy, muy chispita. Chispita en carácter y también en el tema del trabajo. No te queda atrás, no te gusta, no te gusta, vamos a movernos. Este fin de semana, es como que después vos el lunes te vas a tirar la chancleta a la mierda. Vas a relajarte. Porque vienen cosas muy lindas. Porque este fin de semana va a ser un antes y un después en vos y en todo el equipo. Ah, madre mía. Sí. Mucho crecimiento, muchas llamadas también. Ahora estás con muchas, me parece, muchas llamadas, muchos mensajes, muchos WhatsApp. Capaz videollamada también. Pero si vienen cosas muy lindas para el año que viene. Ay, qué lindo. Va a ser algo mucho más grosso. Qué lindo. Sí, eso también se ve. Hay posibilidad también de, no sé si un viajecito, no sé si de trabajo o de placer, tener pensado en un viajecito en estos meses. Sí. Bueno, veo, no sé si antes de fin de año o para fin de año. ¿Estás acompañada? No. ¿En qué sentido? Pareja. Ah, no, no, no. No, no. No, no, no. Pero algo tenés, porque acá la carta dice algo. ¿Ah, sí? Oh, no, no. O va a llegar, Alejandro. O va a llegar. O va a llegar. O va a llegar. Va a llegar, claro. No sé si hay algo. Nunca se sabe. Ah, estamos en primavera, viste, que me da como impresión que hay algo que está, no, me parece genial, mamita. Sí. Así que eso está bueno, porque hay algo ahí que está floreciendo. Qué lindo. Y sí, así, primavera. Obviamente. Éxito. Gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Que sea todo un éxito. Y Norte Grande Federal va a estar acompañándolos estos tres días. Así que, bueno, todo lo mejor para ustedes. Así, gracias. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.